¿Qué es la operación de Atomi? Un ejemplo es el hecho de que nuestros productos circulan en el extranjero antes del lanzamiento oficial de la sucursal de Atomi de ese país. Esto nos demuestra el poder que tienen nuestros productos. Atomi seguirá expandiéndose por todo el mundo. Atomi es una compañía que ha estado cumpliendo su sueño por 10 años. Imaginando cómo será Atomi en los próximos 10 años, hace que mi corazón palpite intensamente. Ahora ustedes serán testigos del lanzamiento mundial de Atomi. Los países tendrán bordes políticos, pero Atomi no tiene bordes. Esto es por nuestro sistema de un servidor global. Nosotros somos los primeros en implementar el sistema de un servidor global. En otras compañías, para empezar un negocio, ustedes deben registrarse como miembro de ese país. Sin embargo, en Atomi, solo tienen que registrarse en sus propios países. Y si el socio de su socio viaja al extranjero y tienen ganancias allá, ustedes podrán recibir remuneración de tales ganancias. Así es. Por eso, en los países en los que Atomi ya está activo, no necesitan ir a ese país para registrarse, aunque no esté presente físicamente ahí. Todo lo que necesitan es un código de membresía de Atomi de sus propios países. Y si sucede que el socio de sus socios de sus socios va al extranjero a hacer algunos negocios, el sistema que nos ofrece un servidor global de Atomi recaudará todas las ganancias de sus comisiones de tal manera que ustedes no necesitan estar en ese país. Así de sencillo. Sí. Así que, todos ustedes deben saber que el sistema de un servidor global de Atomi tiene niveles infinitos, y es por eso que Atomi tiene un potencial sin ningún límite. Por ejemplo, si decimos que hay un servidor unificado global, pero los niveles que ustedes pueden tener debajo suyo son limitados, en realidad, eso significa que el efecto que tendría un servidor unificado global no sería ni la mitad de efectivo. Sin embargo, en Atomi, no nos importa si las ventas de sus socios pasan en el primer nivel, el décimo nivel, el nivel número 100, nivel número 1000, o en el nivel 100.000, su comisión será igual. Esto significa que ustedes pueden beneficiarse de las ventas de sus socios en niveles infinitos. Y por eso, Atomi es un negocio que trascenderá todos los bordes nacionales. Si le dicen a sus socios que tienen que registrarse en cada país que ellos quieran hacer negocios, ¿realmente será muy difícil para sus socios hacer negocios globalmente? Así será. Pero en Atomi, lo que ustedes deben hacer es concentrarse en el negocio que hacen en sus propios países. Y si uno de sus socios manda productos a socios que viven en otro país, entonces tendrá exactamente el mismo efecto que si ustedes mismos fueran los que mandaron productos al extranjero. Lo tendrá. Es increíble. No hay compañía que haya perfeccionado este sistema como lo ha hecho Atomi. Aunque otros tengan un servidor global, esas compañías ponen límites en cómo los socios pueden afectar sus comisiones. Es por eso que en esas compañías no hay muchos beneficios al hacer negocios en el extranjero. Sí. En Atomi, no solo tenemos un servidor global que solo requiere que tengan sus códigos, sino también tenemos niveles infinitos de socios. Esto es increíble. Ustedes deben sorprenderse de eso. Atomi no es una compañía más en la multitud de compañías de mercadeo en red que existen hoy. Atomi es una compañía que desafía declarando que puede reescribir la historia del mercadeo en red. ha habido cientos y miles de compañías de mercadeo en red en los últimos 60 años. Y hay muchas en la actualidad también. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Cómo es que podrá Atomi reescribir la historia del mercadeo en red? Debemos preguntarnos eso. Debemos preguntarnos eso. Tenemos razones para poder declarar esto. ¿No ha habido una compañía de mercadeo en red en el pasado que haya desafiado a competir con los otros canales de distribución? Les daré un ejemplo. Les daré un ejemplo. Estamos compitiendo con tiendas de descuento al por mayor. Atomi declara que puede vender sus productos a un precio más bajo que los productos de telecompras. Y declara que venderá a precios más bajos que los precios de las tiendas de ventas por internet. Por eso, las compañías de mercadeo en red del pasado decían que sus productos eran de mayor calidad. Por eso, los precios eran más altos que en las tiendas de descuentos y que los de los productos de telecompras o de las tiendas de ventas por internet. Es lo que decían. Muchos de los miembros que compraban los productos de estas compañías los compraban para recibir el porcentaje de comisión. Y era inevitable que estas compañías implementaran una cuota de membresía mensual para poder recibir una comisión cada mes. Sin embargo, en Atomi no tenemos cuotas de membresía ni el sistema de autoenvío que les exigen comprar para mantener sus membresías. Ni hay guías que obligan a los miembros a seguir reglas. Los miembros de Atomi compran nuestros productos porque son buenos. Desafío a esas compañías a que paren las prácticas de autoenvío y membresías mensuales si confían en que sus productos pueden competir en calidad y precio. Yo les aseguro que nuestros productos son de alta calidad y también asequibles. Atomi no necesita implementar sistemas artificiales para retener a sus miembros. Porque la gente no puede vivir sin cosméticos, la gente necesita usar shampoo. Ellos necesitan estos productos básicos y comprarán productos que son buenos y asequibles aun cuando no haya autoenvíos o membresías mensuales. Esto es la naturaleza humana. De hecho, las compañías de mercadeo en red deben deshacerse de tales sistemas como los autoenvíos o membresías mensuales. Si estas compañías quieren mostrar su valor real deben tratar de eliminar tales sistemas y si aun así sus consumidores tienen lealtad a sus productos, entonces no habrá duda que son productos de alta calidad y asequibles. Muchos estaban en contra mía. Decían que nuestros productos no se venderían sin sistemas de autoenvío o membresías mensuales. No habrá ventas y nadie recibirá comisión alguna. La gente no querrá unirse a su compañía. Muchos representantes me aconsejaron así. Y yo respondí, si mi compañía hace eso no debería existir. Si una compañía no puede proveer el mejor valor para cierto producto, entonces esa compañía no debería existir. Las otras compañías deben probar si sus ventas serán las mismas si quitan sus cuotas de membresías. Y si resulta en la disminución de las ventas, entonces es justo que esa compañía caiga en bancarrota. Atomy es de hecho la primera compañía del mundo que se ha deshecho de todas las condiciones de membresía, aun con un sistema binario. Por eso, todas las ventas de Atomy provienen directamente de los consumidores. Atomy es una compañía de distribución que vende productos de mejor calidad y a precios más bajos que los otros canales de distribución. Nuestra compañía podrá crecer y expandirse a través de todo el mundo. Para que una compañía sea global debe tener valores de universalidad y validez. No hay que ser muy especial para ser una empresa global. Una compañía debe ser universal, válida y tener un sistema razonable. En el negocio de la distribución buena calidad y asequibilidad cumplen ambos valores, de universalidad y validez. Algo bueno y asequible siempre se venderá bien. Muchas gracias.